¡Las mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡La joyera que mora! Ahí han sonado los tambores, están en esa mañana Y al solado de la caña, va arreglando sus amores Es la nera de soledad, la que goza de cumbia Es la nera de salabria que caramba, esto se puede morar Por eso le dio, mi herida linda de papá ¡Ay, tu voz es mujer! Es la nera de soledad ¡Vaya linda, mira que goza de soledad! ¡Vaya linda, mira que goza de soledad! ¡Vaya linda, naje la amplify! ¡Vaya linda, naje la amo! A mi cuando me canto soledad, es que estoy yo contento, porque en todo su movimiento, a mi caso de llave, tiene color de canela, con hermosa hora pimiento, con mostrarte contento que caramba, Con su folleto, por eso es a mi neguita, linda de pata, con su folleto, hay que matar, contigo yo quiero gozar, con esa negrita que se vengan a gozar, con su folleto, hay que pasar tu vida, esa negrita soledad, con su folleto, hay que matar, contigo yo quiero gozar, con su folleto.